Desde luego no puede ser otra que la de hablar de ese anuncio fantasma, de ese anuncio francamente ridículo que hace el presidente del gobierno con toda pompa de que van a volver a ser obligatorias las mascarillas para su uso en el exterior y que va a ser aprobado a través de un Consejo de Ministros extraordinario, como si fuera en definitiva la panacea, la medida que va a acabar con esta pandemia. Como siempre Sánchez se erige en salvador de la humanidad, en salvador de los españoles, con una medida que en primer lugar tenemos que calificar como de la más absoluta imprevisión. Esta sexta ola, como todas las anteriores, ha pillado al gobierno con el pie cambiado, no ha reaccionado a tiempo, le ha venido muy grande, no ha aportado ningún tipo de soluciones, deja de nuevo la pelota en el tejado de las comunidades autónomas, no ofrece una respuesta nacional, conjunta, común para todos los españoles, sino que lo deja al albur de cada comunidad autónoma, como se puso de manifiesto ayer con las distintas opiniones que se manifestaron en la conferencia de presidentes. Absoluta imprevisión y desde luego y sobre todo, recalco o subrayo, la total inutilidad de la medida que propone el presidente Sánchez. Está ya demostrado que en el exterior las mascarillas no evitan los contagios porque en el exterior no se producen los contagios. Hay que fundarse en la ciencia y no en la superstición a la hora de adoptar medidas. Y no valen, no debemos conformarnos con medidas puramente teatrales, puramente propagandísticas, por parte del presidente del gobierno que pretende aparecer ahora aquí delante de los españoles, como les he dicho, como salvador de los españoles con una medida para que parezca que está haciendo algo, para que parezca que no está de brazos cruzados. Y por eso, si se fijan, el devenir de los acontecimientos es un poco así o demuestra lo que estoy diciendo.